Y reflexionábamos un poco ahora el por qué de pronto estos temas presupuestales, económicos, nos suelen ser ajenos, como no alcanzamos a entender muy bien. Y la razón es que esto son cuando se habla de billones de pesos, el presupuesto, los recortes, las reasignaciones, pues nos parece algo francamente lejano. No lo es en la medida en la que alguien en este momento que nos está escuchando, nos está viendo en radio o en redes sociales, está esperando su apoyo o que le llegue la beca a sus hijos o a él mismo. En ese momento toma ya otra, toma otra dimensión el tema de la aprobación del presupuesto para los chavos, por ejemplo, que están en la prepa en línea y no ha quedado del todo claro si están o no adentro con el programa. Es decir, si el programa seguirá o no, porque no está del todo claro. Ese es en ese momento cuando ya comienza a tener cierto sentido, cuando alguien está esperando que el gobierno termine el hospital o cuando sencillamente está esperando que finalmente el seguro social, el Issste o cualquier hospital tenga los medicamentos que no tienen desde hace seis meses. Y todo depende del ejercicio presupuestal. Así que por eso decíamos al principio y vamos a sostener, está a prueba como han estado a prueba los presupuestos de otros gobiernos. El gobierno mexicano, por lo pronto, dice José de la Luna Martínez, titular de la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda, dice que tiene el gobierno limitados, no ilimitados. O sea, tiene límite, muy poquito dinero el gobierno para invertir en proyectos de infraestructura para el próximo año, producto de la presión financiera, por lo que es necesario que el gobierno recurra al sector privado. El funcionario de la Secretaría de Hacienda dijo que la razón es que hay una importante, o sea, casi todo el dinero está destinado a programas de bienestar y a deuda pública. La deuda pública de México representa en términos globales el 44.8% de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, está comprometido para pagar lo que debemos. Entonces hay muy poco espacio, el resto está destinado para los programas sociales, básicamente. Así que el próximo año, si estamos esperando obra, habrá muy poca o depende que esta la haga la iniciativa privada. ¿Y eso va a tener consecuencias? Sí, sí, sí las va a tener. Pero no nos vamos a adelantar ahora, lo iremos analizando poco a poco, con el tiempo y con los números en la mano, ¿les parece? Para no caer acá en escenarios de hacia dónde podrían ir las cosas. ¡Gracias!